Jamás pensé que llegaría este momento Siempre soñé con este día Patricio vs. Pancho El Clásico del Pacífico Buenas tardes Bienvenidos a reality número uno de la historia de la televisión peruana Hoy con un gran acontecimiento rompiendo el 2019 Porque llegó la noche que todos están esperando Hoy llegó la hora de la verdad El Clásico del Pacífico Esto Muy buenas tardes con todos Y con esa vista espectacular del circuito que enfrentarán Pancho y Patricio Arrancamos con todos la semana mi querido Piero Gracias Matías Tremendo comienzo de semana con el duelo que todo el mundo quería ver Con el duelo que tanto estábamos esperando Finalmente sabremos ¿Quién tiene la posibilidad de alcanzar la gloria? ¿O Patricio? ¿O Patricio Panodi? ¿O Pancho Rodríguez? Este será el inicio de una serie de enfrentamientos Pero hoy, como dice Piero Pero hoy, como dice Piero, es lo que todos estábamos esperando El inicio de todo Además, los puntajes vuelven a cero Puntajes a cero comienza una nueva semana y lo que estamos viendo es un circuito maravilloso Espectacular Espectacular Combinación de fuerza y agilidad Además de resistencia Y también lo que anunciamos la semana pasada Ustedes serán protagonistas de este enfrentamiento entre Pancho y Patricio Porque pueden votar por su favorito Y se aciertan con el ganador Enciertaron Habrán mil dólares en sorteo Y además Además, 20 meet and wait La posibilidad de venir aquí al estudio y conocer a tu favorito Ya lo saben Hoy, entonces, finalmente Tiene lugar El clásico Del Pacífico Y lo veremos Después de la paz ¡Ay, ay, ay! Aquí en EG La lucha por el honor ¿Quién ganará? ¡Patricio Patricio! ¡Patricio Patricio! ¡Ya volvemos! Que este sea el inicio del enfrentamiento entre Pancho y Patricio No quita que ustedes también van a hacer este circuito esta noche ¡Ajá! Así que preparados porque van a competir todos No solamente Pancho y Patricio De hecho, me crucé con Rafael Cardoso y me dijo que le encantaría Y el segundo El primero Claro, después de Pancho y Patricio va Rafael De poder disfrutar del tremendo circuito ¡Ah! Me confirman que va Rafael y Mario Iribarren A pedido de Rafa, entonces A pedido de Rafa ¡Dame las gracias! Por lo menos, ¿no? Bien, Rafa Pidiendo entonces enfrentarse en este circuito a Mario Iribarren Recordamos que los puntajes van a foja cero a partir de hoy lunes 11 de febrero ¡Juego nuevo! Y se llama ¡Pirámide de Fuerza! ¡Pirámide de Fuerza! Producción, no saben lo que dice Rafael Para los vasos sí pueden sacarse los guantes Para los bastos se pueden sacar los guantes ¡Muy bien! Así que las reglas están bastante claras Comienza Mario contra Rafael ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo enfrentamiento! ¡Qué lindo duelo! ¡Mucha suerte! ¡Vamos con todo, guerreros! ¡Perdondeo los cubos! Hoy también los utilizamos, ¿no? ¡Sí! Hoy sí hay cubos Hoy hay cubos, perfecto ¡Muy bien jugué cubos! ¡Muy atentos entonces! ¡Suerte! ¡Y ustedes no se muevan! ¡Porque ya viene lo que todo el mundo está esperando! En posiciones Ahí están Preparando una parte de esta competencia Que la veo, está bonita la competencia Esta competencia es la nueva Juego nuevo entonces ¡Suerte chicos! A Mario, a Rafael ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Ah! Pero... ¿Dónde lo van a poner? Tiene que partir de abajo Me dice Mario Es de abajo Por favor producción de abajo Colócalo abajo Mario Esa... esa barra hay que bajarla A ver... listo Muy bien Ya estamos preparados ¡Listo! Hoy... ¡El Clásico del Pacífico! Y comenzamos con la primera competencia de la noche ¡Competencia nueva! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Arrancamos con los juegos de la semana! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos Rafa! ¡Dale! Mario Iribar en la indestructible frente ¡Vamos Rafa! ¡Rafael Cardoso! ¡Vamos Rafa! ¡Están llegando Mario! ¡Están subiendo de inmediato el rival ¡Ya Rafa! ¡Increíble y el nombre increíble! ¡Rafael en problemas y Mario comienza a avanzar! ¡Mario Iribar ganante para el equipo de los retadores! ¡Ya va Rafa! ¡Rafael Cardoso! ¡Mario Castellitos! ¡Mario! ¡Mario arriba! ¡Mario Cacho! ¡Y comienza el descenso! ¡Mario Iribar? ¡Aquí está! ¡Ahora! ¡Se defina al final! ¡Rafa, apúrate! ¡Mario Iribar en adelante! ¡Vá con los vasitos! ¡Mario Iribar en adelante! ¡Mario Iribar en adelante! ¡Mario Iribar en adelante! ¡Aua! ¡Ya Rafa! y Rafa puede aprovechar el pánico Mario Iribarri vamos Mario vamos Rafa Mario Iribarri con un poco de paciencia está llegando vamos Mario el problema con los vasitos avanza Rafael Mario Iribarri ahora es cuestión de pulso y Rafa esa era Mario y Mario que ganará que reír el relleno aquí está por ser vamos Rafa casi casi pesita la pulcita Dios mío vamos Mario ahora Rafael Cardoso ahí está armando vamos a hacer torres Rafael Rafael oh no quiere Mario para la suerte todos están iguales iguales al final vamos a decidir al ganador este primer punto de la semana quiere Mario atención quiere también también Rafael Cardoso quien será Rafael o Mario Mario o Rafael otra vez lo intentan Rafael ¡Nooo! ¡Norre! ¡Increíble! ¡Cardozo! Paloma frente a Karen el duelo el duelo que siempre sabe arrebancha hace dos años hace dos años empezó todo esto muy bien tremendo duelo primer punto fue para Rafael Cardoso que va a ser el siguiente competencia que el circuito final a pedido de la eso vamos ahora con Paloma y Karen la fiera y la sabrosura frente a frente 1-0 el marcador está ganando los guerreros 3-2-1 ¡Paloma! ¡Vamos Paloma! ¡Arrancaron! ¡Vamos Paloma! Karen y Paloma ayuden producción ayuden a Karen por favor a producción 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 quiere Paloma Fuse ¡Vamos! 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 en el momento los dos iguales ¡Se escapó! ¡Se salió! ¡Paloma! ¡Dale! ¡Ven a la paloma! ¡Uh! ¡Paloma! ¡Puera aprovecharon! ¡Se cancha Paloma! Karen se está saliendo tiene que engancharla tiene que recuperar ¡Vamos! ¡Tiene que enganchar la cadena! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado Karen! ¡Avanza Paloma Fuse! ¡Dale Paloma! ¡Fue con él! ¡Aquí en esta guerra! ¡Paloma Fuse! ¡Aquí en esta guerra! ¡Sigue Paloma! ¡Paloma comienza a avanzar! Problemas graves para Karen ¡Paloma Fuse! ¡Pero aquí los vasitos se definen! ¡Baja Paloma! ¡Llega el show! ¡Paloma Fuse! ¡Panel equipo de los guerreros! ¡Aquí va Palo! ¡Karen se pone! ¡Paloma con los vasos! ¡Karen tiene que estar en la misma altura los dos si no no va a funcionar! ¡Ya! ¡Aquí va Paloma! ¡Ya! ¡Dale Palomita! ¡Dale! ¡Ya dale! ¡Eso! ¡Paloma tiene tiempo para engancharlo! ¡Ahora enrolla Karen! ¡Paloma Fuse! ¡Ay! ¡Casi Palomita! ¡Se apura Karen! ¡Oba se puede Brasil! ¡Ah! ¡Va Paloma! ¡Pasito Paloma! ¡No sé con sutileza Paloma! ¡Ay casi! ¡Y baja Karen! ¡Ahí viene Karen! ¡Ah! ¡La primera Karen! ¡Vamos! ¡Llegó Karen! ¡Vamos! ¡Paloma Fuse! ¡Casi! ¡Uy! ¡Va Karen! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ahora Paloma! ¡Panel equipo de los vasos! ¡Así Paloma! ¡Estás golpeando muy despacio el vaso! ¡Karen y Paloma! ¡Ay! ¡Casi! ¡Así, así Paloma! ¡Así es Paloma! ¡Así es Paloma! ¡Así es Paloma! ¡Quien ganará! ¡Este segundo punto! ¡CantokuOh луч! La sabrosura Deja Uno a uno Qué buena, bien Karen Uno a uno por el momento, tremenda manera de comenzar La semana, ¿quiénes van Matías? Chino y Zahid Gracias Mr. G Chino frente a Zahid Uno a uno el marcador Juego nuevo en esta guerra Así es, se preparan entonces Chino y Zahid Vamos a colocar la cadena En instantes El clásico del Pacífico Patricio versus Patricio Patricio frente a Patricio Y además, todos van a pasar por ese circuito Tremendo, Diclo de una final Muy bien, estamos preparados Vamos, Zahid y Gino Empecemos, tres, dos, uno Vamos, ahí vamos Vamos, ahí vamos Así empezamos Eso, Tiburón Eso, dale Viene Tiburón Ya, ya está Vamos, vamos Tiburón Vamos, vamos Tiburón Vamos, vamos a hacer esto Y Gino, Zahid adelante Vamos, por aquí Zahid palaó por aquí Dale, dale Dale, dale Dale, Zahid, vamos rápido Tengo Zahid Engancho y baja Cuidado, cuidado El Tiburón engancho y baja Vamos, vamos Vamos, Tiburón Zahid palaó y Gino Dale, Zahid Dale, Zahid Ambos se quitaron los guantes Ya viene el clásico del Pacífico Pacífico Patricio frente a Patricio Es fuerte, Zahid Dale, Zahid Dale, Zahid Viene Gino Va Zahid Acómoda Zahid No, no, no Tranquilo, Gino Tiene que ser un poquito más fuerte Zahid El Tiburón El Tiburón Frente al Samurai Esa es, no te demores en recoger Tiene más vasos ahí Ahora sí ¡Eso! ¡Gino! El Tiburón Haciendo Dos a uno Ahora ¿Quién va? ¡Angie! ¡Y Alejandra! Agradecemos a Montalvo Salón y Spa La cadena de salones de belleza número uno del Perú Gracias, Montalvo Salón y Spa Hoy el enfrentamiento entre Pancho y Patricio en breve Pero ahora La Negra Y la Valgorria A su cuenta, Mr. King ¡Tres, tres, dos, dos, uno más! ¡Vamos, Grita, vamos! Sube Alejandra Valgorria para el equipo de los enfrentadores A ver Ahora viene Angie Vamos, Negrita ¿Arenas pesan, ah? Sí, se enganchan a veces ¡Vamos, Negra, vamos! No permite algún libre de ese envolvimiento Aquí está Alejandra Aquí está ¡Arenas pesan, llegaron! ¡Llegaron! Tiene que mirar que esté todo correcto ¡Ah, está! Alejandra Valgorria ¡Arenas pesan, para el otro lado! ¡Arenas pesan, Angie! ¡Uy, que no se salga Angie! Aquí va Angie Roche con cuidado ¡Eso, Anche! ¡Anche Arizaga avanza para el equipo de la Guerrero! ¡No hay problemas! ¡Vamos, Ale, vamos! ¡Vamos, Anche! ¡Arenas pesan, Gregorria! ¡Arenas pesan, Alex! ¡Eso se define el final, ah! ¡Arenas pesan, vamos, Juleganas! ¡Eso, vamos! ¡Arenas pesan, Alex! ¡Comienza a subir en sus bolsas amarillas! ¡Arenas pesan, Alex! ¡Arenas pesan, Alex! ¡No hay problemas para Alejandra Valgorria! ¡Arenas pesan, Alex! ¡Ya lo vamos! ¡Y a Pancho, Baja, Angi! ¡Ya, ahí! ¡Eso! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, Ale, con todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Anche, ya bajó! ¡Eso, Anche! ¡Arenas pesan, lo vamos! ¡Vamos, Angie! ¡Vamos! ¡Vamos, Angie! ¡Vamos! ¡Y la patrona! ¡Frente a frente! ¡Frente! ¡Angie va! ¡Vamos, Ale! ¡Angie intenta! ¡Así es, así es negro! ¡Vamos, Ale! ¡La primera! ¡Vamos, Ale! ¡La primera! ¡En instantes! ¡Patricio frente a Mancha! ¡El Clásico del Pacífico! ¡Vamos, Ale! ¡La primera! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vamos, Ale! ¡Ale a la primera! ¡Angie! 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 ¡Alejandra llegó! ¡Forma su torre! ¡Angie! ¡Angie! ¡Arriba! ¡De la dimensión! ¡Orsa! ¡Tres a uno! ¡Vamos! ¿Quién va a contar? ¡Ostin frente a Emilio! ¡Ostin frente a Emilio! ¡Vamos con todo! ¡Agradecemos a Lomas! ¡Especialistas en ropa deportiva de alta calidad! ¡Visita su página web www.lomas.p! ¡Gracias, Lomas! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡En instante es el Clásico del Pacífico! ¡Pacho se enfrenta a Patricio! ¡Patricio se enfrenta a Patricio! ¡400 metros del circuito! ¡Ellos todavía se están preparando! ¡Más adelante venimos con la presentación! ¡Mistro G! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Muy bien! ¡Ostin y Emilio! ¡Vamos! ¡Tranquilo, Emilio! ¡Y ganó los dos! ¡Ya, lo tiene, lo tiene! ¡Vamos, Emilio! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! retiro y Oostin aprovecha el Patricio y avanza! ¡¿Qué se hace ahí?! Hostin Paná dos! Para el equipo de los Prent Inform場, va! ¡Ostin! ¡ sebena! ¡La vuelva! ¡Está Macht! ¡Dale, primero! ¡Vamos dos! ¡Vamos! 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 ¡Es al final, Emilio! ¡Todos se despiden los pasos! ¡Taní va, ostin, ostin! Alí va, Ostin. ¡Vamos, ostin, ostin! ¡Vamos, ostin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ostin! ¡Vamos, ostin! ¡Vamos! ¡Vamos, ostin! Vamos, Austin, dale Eso, ahorita Vamos, Emilio, vamos Emilio quiere enganchar Tiene más problemas que el Valdor, vamos Dale, apúrate, vamos Vamos, Emilio Dale, Austin, ahora tienes que aprovecharlo ¡Ven! ¡Y vendrá! Con todo, con todo Y viene Emilio Ya estás, Emilio, ya estás Austin para adelante ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy, Emilio, ya! ¡Viene Emilio, Jaime! ¡Ya, Emilio! ¡Austin, nuevamente! ¡Ya la tienes! ¡Engancha, Emilio! ¡Engancha! ¡Ya! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó! Emilio va a llegar ¡Austin, un nuevo intento! ¡Ya, ya, ya llegó! ¡Atención, quedan sin ganas! ¡Sí! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡No puedo creerlo! ¡Hostin le sacó cuatro kilómetros de ventaja! ¡Ugo! ¡Frente Ignacio! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bárbaro! Tres días, tres días, tres días y medio Se enfrenta acá ahora a Hugo Ignacio Hoy, en minutos, nada más Lo que se ha esperado durante mucho tiempo El enfrentamiento entre Patricio Parodi Y Pancho Rodríguez El mejor guerrero El mejor combatiente Hoy lo van a poder ver finalmente aquí Dentro de muy poquito ¿Listo el G? ¡Listo! Un segundo, mister, por favor Que la cadena está desenganchada del lado de los guerreros El problema que tuvo a fina, ¿no? El problema que tuvo a fina Ahí estamos terminando Exactamente Perfecto Ahí está la margaracha Terminando Recordemos entonces Seis minutos El enfrentamiento Pancho y Patricio Pero, ojo Que todos van a pasar por ese circuito ¡Vamos! ¡Tres, tres, dos, uno más! ¡Dale, Hugo, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con todos, vamos! ¡Hugo frente Ignacio! ¡Dale, Ignacio, vamos! ¡Pura, Hugo! ¡Hay una buena ventana para el equipo de los guerreros! ¡Ya, Hugo, ya! ¡Eso! ¡Hugo quiere Ignacio! ¡Vale con todos! ¡Aquí van los dos! ¡Vamos! ¡Van a subir sus bolsas en el mismo momento! ¡Iguales! ¡Vale, Iguito! ¡Van a llegar al mismo tiempo! ¡Inasio! ¡Inasio, cuidado! ¡Inasio, con Ignacio! ¡Dale, Ignacio, vamos! ¡Vamos! ¡De la cualquiera! ¡Vasitos! ¡Vasitos amarillos para Hugo! ¡Vasitos rojos para Ignacio! ¡Van a dar! ¡Intento Hugo! ¡Intento Ignacio! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos a ver si es el mejor ordenador ganador de este punto! ¡Vamos, Ignacio, vamos! ¡Vamos, Hugo García! ¡El mejor competidor de 2018 frente a Hugo! ¡Ignacio, va a dar! ¡Está cerca, Hugo! ¡Está cerca! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, calma! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Casi, casi! ¡Oh! ¡Otro intento! ¡Ugo! ¡Ugo, Ignacio! ¡Ignacio y Hugo! ¡Dale, Ignacio, vamos! ¡Vamos! ¡Te compro un quequito! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Ignacio, dale! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ugo, también! ¡Ugo, también!